Y queremos seguir conversando sobre la situación legal del alcalde Jaue. Conversamos a esta hora con el abogado creyente, uno de ellos, de la causa, Cristian Espejo. Como está, abogado, muy buenas tardes. Gracias por estar igualmente. Bueno, me imagino que hay conformidad con el dictamen que entrega el tercer juzgado hoy día. Sí, hay satisfacción. Hay un trabajo arduo detrás de la Fiscalía, el Consejo de Ofensa del Estado, los creyentes. Y básicamente nosotros hoy día tenemos claro que hemos hecho fama, como en el combate naval. Hemos logrado acreditar, por una parte, la participación de Jaue y la existencia de graves delitos de corrupción. Lo que siete años atrás nadie nos creía, porque estoy tomando otras causas, porque esta partió hace cinco años. Y la verdad es que nadie creía, era monedita de oro Jaue, y la gente decía, no, es un gran alcalde, tiene una gran gobernanza. Y nadie creía que estaba haciendo maldades por abajo. Dentro de las argumentaciones que hemos escuchado hoy día, hay una que tiene que ver con que él está asumiendo, o está siendo, también enjuiciado por una responsabilidad jerárquica en torno a esta organización. ¿Eso tiene validez? Obviamente que sí. Fue una parte de mis alegaciones en Estrado, cuando yo planteé que él era un peligro para el éxito de la investigación, porque no podía mantenerse como alcalde, puesto que él tiene todo el poder. Yo hablé de dos puntas, una era Chifar y la otra era la municipalidad. Perdió a Chifar, hoy día está en manos de un síndico, pero le quedaba la municipalidad. Y en esto, Cristian, creo que es reimportante que la gente sepa que en otras causas que tiene Jaue, ha tenido un modo operando y similar. Cuando ha estado en libertad, él ha generado situaciones que le permiten, ya sea ocultar, amparar e incluso contratar gente, pagar grandes honorarios para sus defensas. El caso de los edificios de Recoleta, por ejemplo. Eso es lo que va a estar, claro. Usted ha agotado creyente en esa causa. Exactamente. 700 millones de honorarios para dos juicios perdidos, que fueron dos reclamos de ilegalidad. ¿Qué hizo él cuando perdió el primer juicio? ¿Son recursos municipales? Claro, recursos municipales. Cuando perdió el primer caso, cuando quería demoler nueve pisos, después, ¿cómo respondió? Queriendo demoler los 19 pisos. Es decir, usando y abusando de su poder. Después, la causa del Valentín Letelier. 1.400 millones en donde declaró un empresario de que le habían pedido 80 millones de pesos. Le alcanzó a pagar 40. Esa causa, lamentablemente, la fiscalía no perseveró, que fue la fiscal Caña. No perseveró en contra de Jaue. Pero habían elementos tan claros como estos. Y uno de ellos era justamente la confesión del empresario que reconoció haber estado en un sexto piso con el alcalde en la municipalidad, donde le pidieron que para arreglar el Valentín Letelier le entregaban el contrato en forma directa. Está el caso Fonola, 30 millones sacados por el Departamento de Educación, en donde está el cheque del director de Educación. Lo cobra una estafeta por ventanilla. Esto fue bastantes años más atrás. 30 millones en una bolsa negra y se le deja a la jefa de gabinete del alcalde, que declara que efectivamente le llegaron esas platas, que dijeron que habían comprado 30.000 Fonola. O sea, hay un derrotero, hay una victoria. Y esa es la argumentación que hemos escuchado también hoy día al leer la presentación de la medida cautelar de por qué la prisión preventiva es estar dentro de la municipalidad ocupando el cargo. Y un peligro para la investigación. Perfecto. Y esa es la diferencia, alcalde, con otras situaciones que se dan con exalcalde, por ejemplo, puntualmente, que hoy día se ha comentado, por ejemplo, con Cati Barriga, donde de su sector también dicen que no se está haciendo una justicia real, porque por un lado Cati Barriga está con arresto miciliario, pero el alcalde Jao está en la Capitán Llave. Todos los casos son distintos. Y aquí el alcalde Jao estaba en propiedad en su cargo. Y por eso yo he hablado acá de las dos puntas. Cati Barriga no tenía ninguna punta porque ella ya estaba, era exalcaldesa, había perdido el poder. Enfrentar al poder, Cristian, es lo más difícil que hay, sobre todo en nuestra profesión, en tribunales. No es fácil. Estamos enfrentando a un candidato presidencial que ex-candidato y actualmente se había autoproclamado para ir nuevamente por la elección presidencial. Un partido que en la historia que yo, por lo menos recuerde, no había visto nunca una defensa corporativa. Yo fui abogado en el caso de Spiñak, no sé si tú lo recuerdas, defendiendo a la UDI, defendiendo al senador Novoa, al senador Bombal. La UDI no hizo una defensa corporativa. Esperó que la justicia llegara a sus instancias finales. Y cuando ya las pruebas eran muy claras, recién ahí, en ese caso histórico, la UDI tomó una posición. Pero no hizo una defensa corporativa. Si recordamos otros casos, veremos que tampoco ha sido así. Siempre he esperado que la justicia funcione. Acá se hizo una defensa corporativa que a nosotros nos genera sospecha. Porque hay muchos recursos, dando vueltas, y podemos entender que hay alguna cosa que beneficia al Partido Comunitario. ¿A qué se refiere, abogado, con la defensa corporativa? Más allá de las manifestaciones que hay afuera del centro de justicia, de una opinión. Exactamente. Bueno, sí, es una barra, como dijo el subsecretario. Pero ya yendo a lo institucional, está la declaración del presidente del partido, de Carmona, que dijo que esta situación de formalización de Jaude podía acarrear una inestabilidad en la convivencia de los chilenos. La verdad que eso es más bien un chantaje al Poder Judicial, una extorsión a los chilenos. O sea, no se puede generar una situación así a puertas de la discusión de una privación de libertad de un político. Eso estará bien en Brasil, o ahí Lula puede ser presidente, pero en Chile no, no estamos acostumbrados a eso. Y nosotros no somos eso. Además, Jaude tiene causas pendientes como la ITELECOM, en donde incluso el abogado que participó en defensa de Jaude Díaz es imputado en esa causa. Es una causa de corrupción potente. La de las luminarias. La de las luminarias y Telecom, exactamente. Entonces, es potente y creo que es una oportunidad también para dar una señal clara de que el Poder Independiente, como es el Poder Judicial, debe funcionar. La Fiscalía, que es el ente persecutor, debe funcionar. Los querellantes debemos tener la posibilidad también de desarrollarnos dentro de los juicios, porque hemos visto otras situaciones en que no es tan fácil. De hecho, nosotros al principio no nos creían. Cuesta mover esta máquina. Pero es una, yo diría, el que funcione aquí la institucionalidad es bueno para el país, porque se combaten delitos de corrupción. El portonazo a un ciudadano es horrible. Es un tema de seguridad pública de los más potentes. Pero también perseguir los delitos de cuello y corbata es tan importante como perseguir un portonazo. ¿Por qué los equiparos, Cristian? Porque cuando tú no combates los delitos de cuello y corbata, das una señal clara al delincuente común que él también puede delinquir libremente en las calles de Santiago. Por eso aquí es un todo. Y hoy día, por eso, tomando tu palabra, creo que hay satisfacción. Estamos tranquilos. Creemos que pueden incluso ampliarse los delitos en el futuro bajados, como malversación de caudales públicos, como lavado de activos. Creemos que aquí hay mucho dinero, que hay mil millones que no sabemos dónde están, en definitiva. Se le sacaron más de 500 millones al municipio de Recoleta. Y todo esto, pensando que ellos el día de mañana iban a ser inimputables, que el poder los iba a proteger. Creo que en algún momento sí, aquí operó una red de protección, que se fue cayendo en el tiempo. Así que estamos avanzando. Un par de cosas de lo que usted ha dicho. Esta amplitud de los montos, ¿son antecedentes que se están investigando, que ustedes van a presentar? ¿Otra causa? A ver, hay montos que ya están acreditados en la causa y nosotros pensamos que hay ciertos hilos de la investigación que tienen que apuntar al lavado de activos de jaue y a la malversación de caudales públicos también. Como asimismo el ocultamiento de bienes en los delitos concursales, que ya está creyado por eso. Y que incluso el magistrado hizo alusión en una cápita de su resolución de hoy día. Es decir, todavía aquí queda camino. Creo que hay más delitos de corrupción que investigar, hay más personas. Y aquí hago un paréntesis. Creo que esta prisión preventiva también es muy importante para que mucha gente, y aquí le hablo a las personas que tienen antecedentes, los aporten. Porque hay gente que tenía miedo. A mí me tocó entrevistarme con personas que no tenían la fuerza y el coraje de enfrentar al poder. Y hoy día esto puede ser una señal muy potente para que esas personas cooperen con la justicia. ¿A abogado, usted descarta una persecución política acá? Es que, ¿qué persecución política si aquí metió la mano en la lata y las personas que meten la mano en la lata se escudan en eso? En el caso de Howe es más potente todavía esta forma de actuar, porque él siempre está hablando cuando no le conviene que hay persecución política. Pero resulta que los de él son delitos bastante burdos, basados quizás en su carácter. Yo incluso lo he definido como un medio patológico, la conducta de Howe. Él actúa pensando que nunca le va a pasar nada. Y como digo, creo que en definitiva lo que él está apuntando era usar la política para escalar, pero cometiendo graves delitos. Y eso no prospera en ninguna parte. ¿Ahora usted habla de una red de protección? En algún momento pensamos eso, sí. ¿Pero lo acreditan ustedes? Nosotros en algún momento, bueno, usted ha visto que en la causa de Luminaria se perdieron 30 audios. Sí, claro, se perdió el 30 audios por parte de la PDI, eso nunca más se supo, lo que es algo bastante grave en esto o en cualquier otro caso. Bueno, por eso cuando hablamos, yo creo que yo tengo muchos años ya de trayectoria, jamás he dicho algo que después no he acreditado. Y aquí nosotros pensamos que sí ha habido intentos y han habido redes de protección para el alcalde de Howe. Lo ha habido a nivel municipal. Lo ha habido en el caso de la PDI, cuando perdemos estos 30 audios, y creo que es algo que la PDI debe resolver a la brevedad, porque es una herramienta, es el brazo de la fiscalía. Si falla la PDI en la investigación, falla en la investigación. Por lo tanto, también en este caso, hay ciertos fiscales, hay unos que son extraordinarios, que hacen la pega, y todos sabemos quiénes son. Pero también hay otros que nos preocupan en su actuar. Es decir, aquí hay que eliminar de raíz a que los funcionarios públicos cometan delitos, porque si los cometen ellos, ¿qué queda para los particulares? No hay ninguna defensa de la sociedad. Pasa porque las instituciones funcionan. En este caso, la PDI tiene que responder. Sí, es que se llama mucho la decisión. Que no tiene que ver, para que quede claro, con este caso en particular. Pero se pierde una prueba que es muy sustentable. En donde está involucrado Jave, el abogado de Jave. Claro, que se pierda en este caso, si se pierda en cualquier caso, la verdad es que es incomprensible, y una cosa que se dejó ahí y no se ha tocado y que tiene que tener algún grado de respuesta, si no la más. Abogado, esto ya es la forma en que se dio hoy día el anuncio de esta presión preventiva. ¿Por qué hoy día solo se convoca para que se dictamine una medida pre-agustina y no fue el viernes, por ejemplo? Bueno, la verdad es que eso pasa por la dirección que es de la jueza. La jueza determina, tuvimos tres días ahí, desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde, desde el miércoles, jueves y viernes. Creo que él pasa por fundar, por escribir bien, todos vieron que además la resolución fue bastante desarrollada, fue muy bien ordenada, la aislación fue perfecta, y todos pudimos ver que efectivamente se acreditó la existencia de los delitos, que participó Jave y que en definitiva era lo que correspondía a la prisión preventiva. Una última pregunta. Los abogados van a apelar a anunciar su defensa a la Corte Suprema. ¿Usted le ve en alguna posibilidad que se revierta esta medida? A ver, nunca hay que adelantar juicios ni ser tampoco prepotentes en la argumentación, pero en este caso siento que la Corte tendrá que confirmar lo grado por la magistrada en virtud de que los antecedentes son muy potentes, están a la vista de todo el mundo. Aquí se ha acreditado con fotografías, con facturas, con actas, con testimonios, o sea, todo está perfectamente acreditado. No hay nada que haya quedado al azar o que haya quedado en la especulación. Por lo tanto, nosotros tenemos tranquilidad que la Corte va a obrar en consecuencia al respecto. Abogado Cristian Espejo, muchísimas gracias por haber estado también con nosotros. Me encantaría, muy bien. Que esté muy bien. Gracias.